¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La chela, la chela, la chela llega Llegó la chela Llegó la madrina Llegó la madrina ¡Bravo, bravo! Ahí está A ver que lo cuelguen Un martillito, ahí llega Saca el martillo, porque Deja que lo cuelguen Bueno, vecinos Habla bien, ¿eh? Se están esperando Quieren desocuparse los vecinos Primeramente, agradecerle a la vecina Por el apoyo, antes que nada Darle esa contestada De que sea Madrid Nuestra manzana pesa Por favor, vecina Creo que no lo vas a negar A sus ganas, vecina Les agradecemos, vecina Y le doy conmigo Gracias, vecina Gracias Gracias Mira cómo estoy Me ha dado de improviso Miren cómo estoy Yo no sé cuál habrá sido El motivo que me han elegido A mí Porque yo, la verdad Como vecina No pensaba Romperles el champán No se preocupe, vecina Porque la verdad Que nos ha dado Un buen apoyo Eso es lo importante, vecina Por eso le damos Este confianza Y gracias Porque usted siempre Nos ha dado la mano Desde el inicio Hasta el último Y gracias Les agradecemos Es por lo tanto Les digo Que usted es la madera Y para que esta manzana Quede un largo tiempo Eso es lo que queríamos Quieramos todos Porque gracias Y se acabó Este trabajo Una obra Una confianza Que uno hace con voluntad Queda para siempre Gracias Gracias Así que proceda Nomás A ver Gracias A ver Se le agarra uno No va Por ahí ¡Gracias! ¡Gracias!